El diputado de Morena, Vladimir Parra Barragán, señaló que durante la gira de agradecimiento del presidente electo Andrés Manuel López Obrador al Estado, evento que se desarrollará en Manzanillo el día 14 o 15 del mes en curso, presentará a la fracción de Morena en el Congreso del Estado una agenda para promover beneficios a favor de todos los colimenses. Entre esas peticiones está quitar la caseta de Cuyutlán. Más que discutido, tenemos la razón, la ciudadanía tiene buenos argumentos, la caseta ya se pagó, los caminos están, lo que se está cobrando es para construir otras carreteras, entonces yo creo que hay que atender ese sentir de la gente, es una caseta muy costosa, en un tramo muy corto, hay que ver las salidas que se le puedan dar, pero sí vamos a promover que se retire esa caseta o por lo menos que no haya un costo para los y las colimenses. Manifestó que la fracción de Morena está trabajando en las iniciativas de ley que presentarán al Pleno para apoyar la economía a las familias como es bajar las tarifas del agua y el cobro del impuesto predial. Es viable, es viable lo de las tarifas de agua. Colima, si se fijan, tiene las tarifas de agua más caras a nivel nacional, tenemos agua aquí nosotros, entonces se puede, si hay austeridad, si hay eficiencia, si hay un buen plan, sí se puede bajar las tarifas de agua y del predial. Incluso lo que más le afecta a la gente son los intereses, los intereses cuando dejan de pagar el agua y el predial. Yo lo he dicho, que cuando uno va a pagar el agua o el predial no está pagando relojes, ni camisas, ni celulares, está pagando un líquido vital para su familia y para el bien común, entonces no puede haber ningún gravamen de intereses en esos aspectos. Destacó que esta semana se darán los nombramientos en las áreas administrativas del Congreso del Estado y el reparto de las comisiones. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.